Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Júpiter and Mars, in other words... Bien, nos encontramos con Sofía y con Reinaldo, una verdadera historia de amor y yo les tengo que decir, primero, felices bodas de diamante, porque hace 60 años que dieron el sí. Bueno, Reinaldo, la verdad que felicitaciones, contame un poquito, ¿cómo fue esta? ¿Cómo empezó esta historia de amor? ¿Cómo empezó la historia? La historia empezó muy común, en una escuelita de campo, una noche que había baile, y yo damos la gira con los compañeros y a 25 kilómetros la encontré. ¿En dónde era esa escuelita y cuántos años tenías vos? Y yo en esa época tenía 23 años. La escuelita era en pleno campo Rosario Tala. ¿Y apareció? Y yo soy de Sola, gobernador Sola. Y ahí apareció ella, entró al baile, la viste, dijiste, me enamoré. Sí, primero una pieza de dama pasó por el lado mío y le digo, yo también bailo. Pasó de largo. Y después, al rato, cambió la cosa y ahí empezamos la historia. La historia de amor. Voy a escuchar la otra parte, porque a ver si es verdad. Bueno, Sofía, ¿fue así como él lo cuenta? Fue así, sí, sí. ¿Fue amor a primera vista? Sí, pero creo que fue como un juego. Y no lo creyó. Pero duró 60 años. ¿Viste? ¿Cuál es la receta entonces? Digo, porque hay gente del otro lado que nos está viendo y se pregunta cómo hacen, cómo perduran. Tiene un precio eso. Tiene un precio. No se puede decir sin él. Si no pagan, no se dice. Ah, es el secreto. Es como la receta, ¿no? Qué buena. Amor, paciencia y comprensión. Mirá vos, nos diste la receta. Qué falta nos hace eso, ¿no? Bueno, y hoy a 60 años, ¿no? De ese dar el sí. ¿Cómo lo recordás? Mirás para atrás y ¿qué ves? Hizo muchas cosas. Hemos pasado de todo. Con la crianza de los hijos, trabajo, hacer la casa. Ahora estamos jubilados. Estamos bien. Hay que descansar. Digo, pero bueno, los chicos... Hablamos de la vida de los hijos, las nueras, los yernos y los nietos, que son pocos, son pocos, son doce. Y un bisnieto. ¿Cuántos hijos tenés primero? Cuatro. ¿Cuántos nietos tenés? Doce. ¿Cuántos bisnietos tenés? Uno. Mirá vos, sí, increíble. La diferencia, ¿eh? Bueno, me imagino que, digo, los domingos la mesa es larguísima cuando se juntan todos, ¿o no? Sí, hay que sacar las chicas al patio. Felizmente, esa es la parte que a mí me gusta. Los domingos, la reunión familiar. Muy seguido comemos los asaditos en el patio con todos los hijos, los nietos. Eso me encanta. Y el asunto para aguantarse los años de casado, cuando uno grita, el otro hay que callarse. No, que los dos gritemos, ¿no? Entonces nunca se escucha a nadie. ¿Y por qué hay tantos contrarios de los matrimonios? ¿Y por qué los dos gritan? No, no. Uno hay que aflojar. Bueno, muchísimas gracias por permitirnos compartir esta historia y felicidades y por muchísimos años más, ¿eh? De bendiciones para ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, ¿eh? Gracias, muchas gracias.